Música Gracias, buenas tardes, que gusto saludarles amigos que nos ven a través de Telepaís, el canal de nuestra identidad Este miércoles venimos a presentarle nuestro personaje del día, este espacio que ha creado Telepaís para poder promocionar a los hondureños que han a través de su trabajo realizado grandes esfuerzos para sacar adelante a nuestro país que han dejado un granito de arena siempre sumando en diferentes rubros, en diferentes aspectos como ser aspectos deportivos, literarios, educativos, aspectos sociales pero que al final ese granito ha representado grandes triunfos para el país y para futuras generaciones Este día le vamos a presentar nada más y nada menos que al presidente de la Federación Hondureña de Taekwondo el licenciado Armando Vinicio Valdés, presidente de la Federación Nacional de Taekwondo de Honduras Licenciado, un gusto saludarle, muchas gracias por atendernos Jairo, muchas gracias por esta oportunidad y contento de estar en tu programa Así es, vamos a estar conociendo aspectos importantes de su vida pero también este recorrido que durante años ha estado realizando en pro del deporte, en pro de esta disciplina como es el Taekwondo que nos ha estado regalando muchos triunfos a nivel nacional e internacional y que ha sido semillero de jóvenes que hoy en día practican este deporte pero iniciemos precisamente por ahí Don Armando ¿Cómo nació esta dedicación, esta afinidad por el deporte y especialmente por el Taekwondo desde su juventud como atleta y ahora como presidente de esta federación? Sí, bueno, esto inicié desde niño prácticamente uno viendo películas de artes marciales, viendo las películas famosas de Bruce Lee luego que nuestro padre, que en paz descanse, nos decía que había que practicar un deporte y que la mejor opción podía ser un arte marcial ya que también le sirve como una filosofía de vida y también para poderse defender en la calle por lo tanto, iniciamos nuestras prácticas a los 15 años en el gimnasio Bong Joon Song primer gimnasio con un maestro coreano, maestro Bong Joon Song muy conocido, muy famoso a nivel del país fundador del Taekwondo WT, que es el Taekwondo Olímpico y así iniciamos nuestra carrera dentro del Taekwondo como atleta campeón nacional varias veces entre 80 y 90 campeón escolar, intercolegial luego tuvimos la oportunidad de ser parte de la selección de los Juegos Centroamericanos pero por una lesión pues tuvimos que retirarnos y continuamos practicando ya nada más como un hobby como una parte de desarrollo humano Excelente, su experiencia como atleta en esta juventud esto fue lo que lo motivó a perseguir también la presidencia de la federación Claro que sí, fíjese que se da una oportunidad el expresidente Lobo fue compañero en el gimnasio Bong Joon Song igual somos cinturones negros ambos y el Taekwondo tenía más de 12 años de estar dividido una facción reconocida por el Estado otra facción reconocida por el Comité Olímpico y esto mermaba la posibilidad de que muchos talentos pudieran representar al país por lo tanto asumimos ese reto de buscar la unidad en el Taekwondo y la logramos en una asamblea donde estuvo el Comité Olímpico Hondureño tuvo la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes que ahora es el SCAT creo y logramos ganar contundentemente y ahí iniciamos el proceso de unificación y buscar nuevamente los reconocimientos internacionales que se habían perdido Ahora, ¿cómo nace esto? ¿Cómo se da prácticamente su vida como atleta? ¿Qué recuerda usted de sus tiempos cuando participaba en torneos? ¿Qué aspectos le vienen a su memoria cuando mira a los jóvenes ahora de su momento como atleta? Te puedo decir que algo que me ha dejado siempre marcado las artes marciales y en especial el Taekwondo es la disciplina el tema de la cortesía, el ser respetuoso algo que se ha perdido en estos tiempos por la juventud y es algo que el Taekwondo te lo enseña, te lo recalca como una filosofía por eso es que Corea es un país exitoso porque ellos, es obligatorio la práctica del Taekwondo es de niños y una vez que ellos también llegan al servicio militar tienen que seguir practicando el Taekwondo entonces eso me ha marcado y también no solo como profesional sino que en mi vida personal que he tratado de llevar una vida recta, disciplinaria y hemos logrado los objetivos que nos hemos trazado durante todo tiempo gracias a esta práctica y esta disciplina que le menciono ahora, llega a la federación y transforma la Federación Nacional de Taekwondo inicia a apoyar económicamente, a estructurar una mejor federación si nos cuenta acerca de los triunfos y sobre todo de la visión que usted implementó en esta federación que hoy es muy reconocida y que es parte del semillero de muchos jóvenes que miramos no solo en Tegucigalpa sino a nivel nacional que practican este deporte claro, algo que al día de hoy todavía se viene solicitando a gritos son los presupuestos los presupuestos son raquíticos usted con presupuestos de 20 mil, 10 mil, 20, 30 mil empiras no va a poder preparar a un atleta fue lo primero que nosotros vimos una federación con 20 mil empiras mensuales tuvimos que sentarnos a acercarnos al Congreso Nacional hacer propuestas de que es lo que teníamos propuesto para dos ciclos olímpicos y esto nos sirvió para que en su momento se nos hiciera una ampliación del presupuesto y poder trabajar con el equipo que ya estaba conformado un equipo con mucha experiencia equipo que dio grandes resultados al país que lamentablemente siempre solo se mira al fútbol pero no miran esos resultados y cómo se deja el nombre de Honduras en alto podría darte tres nombres Miguel Ferrara que es el Insigne en el Tegucando hasta los momentos Kayla Ávila, Jocelyn Molina está Cigna y Vicente y te podría mencionar muchos pero gracias a esas gestiones que también es lo que le ha faltado a muchos presidentes el proceso de gestión buscar la empresa privada buscar los entes encargados del deporte hacerle planteamientos serios qué es lo que necesita su deporte y así se va a poder crecer así lo hicimos y creo que al día de hoy somos uno de los deportes más exitosos el deporte que mayor masificación tiene en el país que mejores resultados ha dado a nivel internacional haciendo a un lado el fútbol como deporte individual creo que hasta el día de hoy somos uno de los mejores deportes te puedo dar un ejemplo Jairo la única medalla que tuvimos en los Juegos Panamericanos juveniles fue con el Tegucando una medalla de bronce con Daniel Martínez aún con el escaso presupuesto y con el apoyo que prácticamente solo dos instituciones lo han dado que es Comité Olímpico y Condepa hemos dado buenos resultados o sea la Condepor ustedes no tienen ningún tipo de apoyo de ahí lamentablemente la Condepor a ninguna federación le ha apoyado al día de hoy muchas federaciones han solicitado presupuestos para sus eventos y es un silencio no ni responden las solicitudes pero aún así pues nosotros seguimos trabajando así como las demás federaciones tocando puertas haciendo eventos haciendo noches benéficas haciendo rifas para poder llevar a sus atletas a estos eventos internacionales es doloroso ver que después de los Juegos Olímpicos se critiquen a nuestros atletas pero no saben el sacrificio que hacen ellos para poder estar ahí presentes y el sacrificio económico que se hace también para lograr esa clasificación aún siendo invitados hay una evaluación muy detallada para poder ser tomados en cuenta ahora don Armando ¿qué piensa ¿qué siente Armando Valdés al ver esta cantidad de jóvenes que miramos en los centros de alto rendimiento que han sido creación bajo su gestión y ver el interés que ahora hay de muchos jóvenes a nivel nacional por el TECUANDO ¿qué es lo que siente Armando Valdés cuando mira eso? bueno es una alegría una satisfacción que ver niños de zonas de alto riesgo podría decirte donde se encuentra un proyecto pico son en los saltos de la Ramón Amaya Amador Campo Cielo que tenemos proyectos y ver que están enfocados en el deporte que se han alejado del vicio que están concentrados en querer ser como los atletas de la selección nacional te llena y eso es lo que te satisface y te motiva a seguir trabajando por esta juventud que es lo que necesitamos rescatarla de los vicios de la situación que se vive actualmente la criminalidad las drogas y los deportes es la mejor manera de poder sacar a los muchachos de estos malos caminos excelente vamos a realizar una pausa al regresar seguiremos escuchando y conociendo un poco más acerca de nuestro personaje del día de hoy mire una persona que se ha enfocado en colaborar mucho con la niñez con la juventud hondureña basado en poder implementar esta disciplina deportiva en diferentes partes del país y que hoy se convierte como un semillero de atletas en honduras a través del taekwondo ya regresamos esto es el personaje del día en telepaís muchas gracias por continuar con nosotros seguimos conociendo la historia de nuestro personaje del día el licenciado Armando Vinicio Valdés quien es el presidente de la Federación Hondureña de Taekwondo pero más allá de eso también siempre ha estado involucrado con el deporte usted fue presidente de Conapit y hizo un gran trabajo y nos cuenta nos gustaría conocer acerca de la visión que tuvo como presidente de Conapit con el deporte hondureño si así es Jairo te voy a decir cual fue el éxito de nuestra gestión que hicimos un trabajo en conjunto con armonía con respeto confederaciones comité olímpico y la condepa eso fue el éxito de poder haber dejado una vía olímpica lista y preparada para poder realizar cualquier evento internacional dentro de este complejo algo que lamentablemente al día de hoy pues usted puede ver está descuidada se dejó todos los gimnasios arreglados listos para cualquier actividad teníamos pensados Juegos Centroamericanos lamentablemente vino la pandemia y muchas actividades pararon el tema deportivo pero quedó una vía lista con todos los requerimientos internacionales para poder realizar cualquier evento y dejar enorgullecido a nuestro país ¿cuánto era el presupuesto que usted manejaba? teníamos un presupuesto de 51 millones Jairo y aquí ahí estaba incluido planilla mantenimiento del Estado Nacional el mantenimiento de la vía olímpica y con ese poco presupuesto dejamos una huella y da satisfacción caminar por esta vía y que toda la gente le pida que uno regrese a estas instalaciones a trabajar el trabajo habla creo que durante estos años hemos sembrado y el fruto está a la vista ¿actualmente sabe cuál es el presupuesto? es el presupuesto más grande de la historia que tiene el deporte y todavía no miramos nada la vía está peor es difícil decirlo se dejó una piscina olímpica con sistema de climatización para los atletas de alto rendimiento y al día de hoy está parado entonces realmente sentimos que no hay un interés verdadero por los atletas y el que tiene que el que viene a regir el deporte ese es su compromiso hacer un lado su camisa del partido que sea y comprometerse con los atletas trabajar de la mano con las federaciones y respetar sobre todo su autonomía y precisamente miramos mucha fotografía muchos videos suyos con muchos atletas le tienen mucho cariño mucho respeto fíjense que sí yo siempre fui una persona de puertas abiertas nosotros recibimos desde el jardinero hasta el atleta de alto rendimiento a todos recibíamos dentro de la institución que regimos en su momento de nombre Conapid y es lo que le decía uno camina por estas por estas calles de la vía todo el mundo los saluda y quieren que que se vuelva a ver ese ambiente de armonía de respeto que había dentro de la vía olímpica que lamentablemente ya no es así tiene una visión muy clara siempre dentro del deporte en la federación nacional de taekwondo pero también a nivel de directivo de del mismo complejo de la vía olímpica usted tiene interés de participar en un puesto dentro del comité olímpico de Honduras bueno usted sabe Jairo que ya terminó un ciclo olímpico si este ciclo olímpico pues ha sido muy criticado pero la gente no ve todo lo que hay detrás tema de presupuestos preparaciones mientras no tengamos los presupuestos adecuados no tengamos las bases de entrenamiento adecuadas vamos a seguir en lo mismo si tengo todo el derecho como dirigente de una de las federaciones más exitosas poder aspirar a la presidencia del comité olímpico claro que sí tengo la capacidad para hacerlo mis puestos anteriores dicen y demuestran que el trabajo que hemos hecho ha sido muy profesional así también quiero decirte que todo este trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo como federación nos abrió la posibilidad de ser miembro de la unión panamericana del taekwondo somos miembros de la junta directiva y nos da un peso mayor a nivel internacional para seguir apoyando los proyectos dentro de Honduras atletas entrenadores árbitros para poder seguirlos capacitando y seguir manteniendo el nombre de Honduras muy alto con el taekwondo con el comité olímpico pues estamos ya en pláticas con algunos presidentes tenemos muy buena aceptación vamos a ver que sucede hasta el mes de barzo pero sí vamos a buscar la presidencia pero esto de sentarse con todas las federaciones dialogar escucharlos y poder llegar a consensos y que salga un buen equipo comprometido la verdad para darle la primera medalla olímpica a Honduras dentro de un nuevo ciclo es complicado pero no difícil es importante cree que tiene esa visión de unificar el deporte en el país claro que sí lo hicimos con nuestra federación más de 20 años dividida llegamos a a trabajar en Conapid tuvimos muy buena armonía con todas las federaciones conocen nuestro pensar nuestro respeto hacia ellos y creemos de que sí podemos tener buenas posibilidades pero hay que sentarse con cada uno de los presidentes escucharlos y que la persona que tenga el mejor perfil pues pueda llegar a ostentar este cargo muy importante y delicado para el deporte de alto rendimiento ¿qué piensa cuando miramos hacia atrás si nos damos cuenta que hoy el taekwondo tiene un centro de alto rendimiento participan en gran cantidad de torneos porque lo hemos visto recorrer el mundo prácticamente para que vayan muchos jóvenes hondureños a participar y no solo a participar a ganar y seleccionados que hoy están compitiendo alto nivel gente que está allá por retirarse pero que está preparándose en lugares fuera de nuestro país y ver que todo eso fue gestión suya ¿qué sentimiento le da? Es orgullo un orgullo una satisfacción por eso es que estoy cada día con más retos tenemos el reto de una medalla olímpica nosotros estamos ya con una planificación no para el 2028 sino que para el 2032 eso te dice que nosotros estamos viendo a futuro tenemos ya un nuevo relevo generacional un relevo con muy buenas habilidades pero con la falta de experiencia internacional entonces por eso estamos haciendo una planificación al 2032 creo que es lo mismo que tiene que hacer el comité olímpico una planificación estratégica al 2032 con un equipo nuevo de atletas porque hay material tenemos atletas muy buenos usted vio a Kevin en las olimpiadas estuvo a punto de poder colarse a buscar el bronce pero por segundos no lo logró pero necesitamos dinero necesitamos preparaciones fuera y mientras eso no suceda y no existan dirigentes realmente que tengan la voluntad y el proceso de gestión que eso es lo que se necesita vamos a estar con estos mismos resultados muchísimas gracias licenciado jairo muchas gracias por esta oportunidad éxitos muchas gracias don armando vinicio valdés presidente de la federación nacional de tecuando de honduras que hoy es nuestro personaje del día y damos a conocer sobre todo los importantes logros que ha hecho al frente de esta federación y la visión que tiene para cambiar el deporte en nuestro país a usted por su atención muchas gracias que dios le bendiga Música Gracias por ver el video.